No llevaron a la tumba, sintiendo mucho dolor Con perfil de aro y mirra, ungieron a mi señor Me volvieron con los lienzos, sintiendo mucho dolor Regulieron los soldados, sellan la piedra por fuera Al tercer día vino un ángel, volándola pa' que viera No pa' que saliera Cristo, para que entrara y viera Y ha resucitado, ha resucitado, ha resucitado Crispo el Señor, está derrotado, diablo mentiroso Fuerte dime dónde está tu aguijo Viene María Magdalena Y viene el otro a saber, el ángel pronto le dijo Ha resucitado él, díganselo a sus hermanos Que pronto lo van a ver A un pronto hoy se traen a Pedro, y a otros cuantos con él Al entrar dieron los lienzos, pero ya no estaba él La piedra estaba quitada, para que pudieran ver Y ha resucitado, ha resucitado Ha resucitado, ha resucitado Crispo el Señor, está derrotado Lo mentiroso Fuerte dime dónde está tu aguijo ¡Gracias!